Hola amigos, y el día de hoy le damos la bienvenida a nuestro canal Jan y Salo TV El día de hoy vamos a hacer un video super especial porque estamos en las fechas de la Pascua Claro que sí ¿Y qué vamos a hacer hoy Jan? Habiendo huevos de Pascua En los que vamos a encontrar para aprender los... Números Bien También estaremos moldeando con estas plastilinas de Play-Doh Unas figuras muy lindas que son... Con el modelo de... Pascua, un huevito y una zanahoria Y vamos a hacer unas figuritas de Pascua Entonces, empecemos ¡Vamos allá! Amigos, y aquí les traemos la cesta con los huevitos Y vamos a empezar abriendo el primero, ¿verdad Jan? Sí ¿Cuál quieres abrir tú? Este Ay, yo sabía que ese era el que te ha gustado más Ábrelo Abre... Abre sorpresa Abre sorpresa Es el polígolito y nos va a acompañar ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos! Y lo vamos a poner por aquí Continuamos abriendo los huevitos Ya tenemos una cesta Y Jan es el que va a tener la mano poderosa del inocente Para abrir cada uno de ellos Jan, empecemos con el primero Pero con los ojos cerrados Ok, ¿y el primero cuál es? ¡El morado! ¡Bien! Y abrimos Uno, dos, tres Abre 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 sorpresa Y en este momento ¿Qué números? El cero Y el nueve ¡Wow! Entonces vamos a ir poniéndolos por acá El nueve Y el cero ¡Bien! Y el primer color aquí lo voy a colocar El morado El morado El huevo Morado O fúrpura Que lo tenemos por acá Vamos El siguiente huevo Cierra los ojos Bien Y este es el rojo Mi color favorito Vamos Abre Abre Sorpresa Es el número cinco y el seis Bien Vamos a colocarlos por aquí Y el huevo rojo también lo vamos a colocar aquí Y seguimos con la mano inocente de Jan Vamos otra vez Jan El próximo huevo es El amarillo Bien Y el color del sol Perfecto Este es el color del sol Entonces Vamos Abre Abre Sorpresa Y es el Tres Y el cuatro Vamos a ponerlos por acá para que se vean Número tres 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 Cuatro Y Seguimos Y vamos con el siguiente huevo Jan La mano Inocente mía Vamos El huevo verde ¿Qué números son esos Jan? Es verde como el pasto Wow Qué lindo color Abre Abre Sorpresa Bien Y es el número siete Y el ocho Vamos a colocarlos para que los vean Siete Ocho Vamos con el último huevito Jan Bien Esta vez no lo voy a hacer con los ojos cerrados Porque ya se vean los ojos ¡Qué inteligente Jan! Wow Qué inteligente eres Entonces no hay por qué cerrar los ojos Vamos Este es el huevo color Naranja Naranja como Las zanahorias que comen los conejos de pascua Wow Qué lindo Eso me encanta Entonces Vamos Abre Abre Sorpresa Y son Los números que faltaban El uno Y el dos Bien Y aquí junto con Lito Vamos a contar los números ¿Verdad Jan? Sí Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Muy bien Y a continuación Vamos a moldear Un conejo de pascua ¿Verdad Jan? Sí Y lo vamos a hacer con uno de estos colores ¿Qué color es este Jan? Para que ustedes conozcan esos colores ¿Cuál sería este color Jan? Naranja Y este color Azul oscuro Este Amarillo Sí Verde Este es el color que tenemos para los colores de pascua Jan Sí Hagámoslos Vamos a ver Y aquí ya tenemos nuestros colores de plastilina Para hacer Nuestro conejo de pascua Y mi mamá nosotra zanahoria Y hacer algo que les pueda gustar Una zanahoria para que se la come nuestro conejito de pascua Sí Y estas plastilinas se secan al aire libre Cuando ya tenemos nuestra plastilina Se pone el muñeco bastante durito Y vamos a utilizar estos colores Empecemos Jan Sí Voy a usar este un poquito De este para la mitad Este para sus ojos Y este para sus cumbres Va a quedar bien colorido Porque estos son puros colores Bastante llamativos Entonces nuestro conejito va a quedar bastante bastante colorido Empieza Jan Sí Pero ver ese animalito Ese conejito Perfecto que vas a hacer Sí Y por aquí ya está casi terminado Jan Te ha quedado ¡Fabuloso! No puedo creerlo De verdad que tienes Una creatividad Eres tremendo artista Te felicito Les voy a explicar Para que lo hagan en su casa Bien Le hice una bota para la panza Aquí Esto es el ratificio Aquí Le pegué las manitas Con el mundo abierto Le puse Un huevito aquí Sosteniendolo Y ahí Le puse El otro brazo ¡Wow! ¡Qué fabuloso! Después Le puse ¿Qué pone en la parte final? ¿Qué sería cuál? ¡La colita! Bien, pongámosle la colita Primero el moldadier Recuerden usar Un moldadier Sí Si eres muy pequeño Ayuda a Tienes ¡Wow! Tienes la ayuda La colita Voy a hacerle algo súper rápido Y quedó ¡Hermoso! Esta es la creación Que hizo Yancito Y ya les voy a mostrar Lo que yo hice Que es más fácil Porque yo no tengo Tanta creatividad Como él Pero Yo le hice Una zanahoria Para que no se quede Sin comida Nuestro Conejo de Pascua Y después Mi mamá Hice Huevito Ustedes pueden hacer Muchos huevitos Miren este huevo de Pascua Que intenté hacer Me quedó Muy precioso A mí en lo particular Me gustó muchísimo Sobre todo Ese toque de colores Que tiene Con estas Plastilinas De Playgo ¡Hermoso! Y amigos Pueden hacer Muchos huevitos De estos Y hay que esperar Que se sequen Como dos días O tres Para empezar La búsqueda De huevos De Playgo Bien Y entonces Ya nos estamos Preparando Estamos súper Litos Para este Domingo de Pascua Y espero Ustedes también Se preparen En sus casas Con sus papitos A hacer Estas Hermosuras Espero que les haya gustado Nuestro video Adiós Nos vemos En el próximo video De Jan y Salomón TV Nos vemos En el próximo video De Jan y Salomón TV ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!